El diputado federal priista, Salvador Barajas del Toro, considera que en Jalisco hace falta mayor atención de la dirigencia estatal para los integrantes del tricolor. Bueno, considero que el prismo de Jalisco sería muy difícil de comparar con una dirigencia nacional, indiscutiblemente que la dirigencia nacional tiene muchos temas que atender, que tiene muchas actividades, son un gran número de estados, un gran número de gobernadores, de diputados locales, federales, y sería imposible que la presidenta se sentara con cada uno de nosotros a discutir temas partidistas. Sin embargo, en el caso de Jalisco existen un número reducido de diputados federales, somos 5, 13 diputados locales, 46 presidentes municipales, y creo que Jalisco sí se presta para que haya una atención más directa, tanto del presidente como del comité ejecutivo estatal, para que verdaderamente las inquietudes de la militancia se vean expresadas y se vean atendidas por sus dirigentes. Señor, ¿ya limaron las perezas usted y el dirigente estatal después de que le incumplió la Secretaría General del PRI? Bueno, tanto como limaras perezas, creo que quienes andamos en la política entendemos los tiempos, las acciones, y en el caso particular de un servidor yo siempre seguiré haciendo lo que me corresponde en beneficio de mi partido. Entrevistado en la Ciudad de México, Barajas del Toro contestó a la pregunta de si ya hizo las paces con el dirigente estatal, Javier Guisar Macías. Bueno, tanto como limaras perezas, creo que quienes andamos en la política entendemos los tiempos, las acciones, y en el caso particular de un servidor yo siempre seguiré haciendo lo que me corresponde en beneficio de mi partido. Estoy cumpliendo con mi labor legislativa, estoy cumpliendo con la cercanía en los municipios que represento del Distrito 19, y atendiendo los trabajos.